El jefe de gobierno del Distrito Federal resaltó que todos los días hay localización de portación ilegal de armas por falta de una ley efectiva. Los detenidos son puestos en libertad, incluso utilizan nombres, datos falsos. Entonces, dentro del programa Escudo Centro, insistirán en que para frenar la portación de armas, la legislación adecuada está haciendo falta. Como que se han tardado, ¿no? Sí, hemos visto ya tantos actos en que salen a relucir estas armas de fuego. Pero ellos tampoco hacen su trabajo. Se están quejando que los diputados, los senadores, tienen que hacer una ley que detenga a la persona que tiene un arma y anda por la calle con ella. Pero ellos tampoco han creado un archivo de quiénes son esas personas. A ver, una identificación oficial, un domicilio, el tipo del arma, el calibre, el registro del arma o el número de serie y tenerlo todo eso en un archivo. No, no lo hay, no existe. Una base de datos que diga, oye, esta es la cuarta vez que lo encontramos con una arma distinta. Pero además ellos tienen la facilidad de investigar en dónde se venden esas armas, en dónde las alquilan, en dónde todo. Sí. Porque la trae. Entonces, que no hay ley, si todo se resolviera con leyes, hace falta trabajar un poquito. Y no sería importante que se trabajara de manera paralela. Por un lado, bueno, que hagan su ley. Pero todos sabemos que las fronteras y los puertos son punto de acceso para estas armas. Sabemos que, por ejemplo, en Michoacán se pudo haber dado el intercambio entre armas y mineral. Entonces, si eso está detectado, si eso está publicado, ¿por qué no empezar por ahí? No, de nada sirven las leyes, si finalmente la corrupción va a seguir y la complicidad va a seguir. No sirve, leyes hay, pero no hay honestidad para aplicarlas. Hubo una campaña muy intensa de despistolización. Sí. Pero quedó en campaña, pasó el tiempo y nadie se volvió a acordar. Pero sería muy conveniente que regresara. Hay, hay un plan permanente. Tú llevas tu pistolita voluntariamente a la delegación y te dan algo. No, no, me refiero a que sorprendían a los parroquianos principalmente. Revisiones. Cabarets. Ajá. Cantinas, bares, cabarets, billares. En operativos para despistolar. Despistolizar. Eso, como cateo. Eso, eso. Ah, no, eso sí, sí se da, pero no les interesan las armas, van por las bailañas de table dance. Les deja más que quitar armas, la verdad. Pues se están repitiendo, ya no hayan cómo sacudirse la culpa. El presidente del PRD aseguró que Marcelo Ebrard no logró una candidatura a diputado federal porque no tuvo el apoyo de los consejeros nacionales. En respuesta a las acusaciones hechas por gente cercana a Ebrard considera que se montó una novela política para justificar su derrota y rechazó que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, haya vetado su candidatura. Por cierto, aquí, el otro que fue rechazado, el líder de la corriente izquierda democrática nacional, René Bejarano, dice, el PRD entró en un proceso de liquidación real. Vamos al barranco y no cambian de rumbo. Vamos, Kimosaví, mucha gente, te fuiste solito al barranco, el PRD ahí sigue. No, sí se va un poco al barranco, bien que mal, ladrón o no ladrón, Bejarano tiene un poder económico y de votos que se le va a ir por el caño al PRD. Mira, corre a Ebrard, corre a Bejarano, corre a Antolini y a quién más, a otros más, ¿no? Pero los que traen son igual o peor que ellos, eso es lo peor. Los que vienen son más grises, igual derrateros, pero con menos votos, menos poder. Menos conocidos. Bueno, pues vamos a darles tiempo para que roben y entonces ya veremos, porque esto ya está comprobado. Y podrán tener huestes, pero llega un momento en que don dinero se impone. Y si no tienes el poder y nada más tienes el dinero, de nada te sirve. Y si tienes el poder y puedes facilitar cosas y puedes negociar con un grupo, llega el dinero. Es que el lugar de Bejarano lo ocupó el de Ixtapalapa. Pues lo prefiero. Ahorita lo prefiero. Vamos a ver cómo pinta. Yo no prefiero a Bejarano. Ya pinto por mi camioneta, vas a decir, ¿no? ¿Qué edad tiene? Pero Bejarano, tenemos las pruebas, tenemos todo. No, no, no vamos a esperar.